La violencia intrafamiliar va en aumento cada día, ya sea por el alcoholismo, la desintegración familiar o hasta porque la misma ama de casa lo permite, como se refleja en las cifras que llevan en la policía municipal y con los jueces cívicos. Además de golpes, sufren hasta amenaza de muerte, señaló el director interino de la policía municipal, Domingo Vivas Osorio. Agregó que deben de quitarse el miedo y darle su escarmiento a sus maridos o parejas sentimentales. Lo relevante es una persona que fue golpeada y una persona amenazada. A las 12.55 horas se presentó que era la dirección de seguridad pública a la C. Marta Nayeli Aurelio Araujo Méndez, 29 años, en contra del C. Leonel Oswaldo Aquino Beltrán. Por agredirla físicamente con los puños en la cara y en la boca y patearla en la espalda. Asimismo manifestó que se le llevó una bolsa de mano la cual contenía en su interior un celular y la cantidad de 3.500 pesos. Asimismo agredió físicamente a su hermana de nombre Fabiola Araujo con los puños en diferentes partes del cuerpo y patearla la pierna izquierda. Le rompió un comedor y destrozó sus pertenencias. Este señor fue conducido a los separados aquí de la policía y fue turnado al Ministerio Público por agresión física. También tuvimos una a las 14.05 horas, presionó que la dirección de seguridad pública a la C. Fabiola de Rosario Pech, Pech, de Montur, Yucatán, en contra de su pareja, su espareja es el C. Daniel Méndez Domínguez, por el motivo de estarla persiguiendo en las calles en su trabajo y donde la vea, y amenazarla con embolsarla y llevarla a tirar en las fincas. Manifestando que esta vez que ya no vive con el mismo que fue conducido a bordo de la patrulla tal y tal por el agente tal, lo que solicita que su demanda sea turnada a las autoridades competentes. Esta señora, señorita, vino ayer a poner su demanda, se trajo al chavo detenido, procedió con la marca de la ley, se presentó al juez cívico. Hoy en la mañana, si no estoy muy consciente, como a las 8 y 4, 8 y media, se presentó ella otra vez acá en la guardia, no en la guardia, con el licenciado. ¿Este tipo de doleza entre las familias se está dando muy seguido, Domingo? Bueno, el problema no reside tanto en nosotros como en las damas, en las señoras, señoritas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos personamos y detenemos a la persona? Si tú llegas al lugar de los hechos, el señor está hecho, vamos a ponerle una fiera, no ve y no razona. Nosotros tenemos que someterlo y traerlo con ganchos, poniéndole esposas. Al venir acá, la señora a veces viene golpeada su cara y... Se le mete, se le detiene. A las 3 o 4 horas se presenta a la señora, llorando amargamente. Esto lo pueden constatar ustedes. ¿Dónde dice? Yo no quiero nada, que lo dejen libre. Sí, me dio ese chavo, con golpes. Pues sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, Dilo? Nosotros acudimos, orden precisa al señor director, acudir en todos estos auxilios solicitados. Nosotros vamos, aseguramos a la persona, la traemos, hacemos el procedimiento y cuando vamos a hacer el procedimiento legal con el licenciado que tenemos y con la juez, viene ella y dice, no quiero nada. No voy a poner demanda, no voy a poner nada, porque ya se presentó mi suegra, porque ya se presentó mi mamá. Buscan pretextos y automáticamente nos cierran la puerta a nosotros y ya no podemos proceder. Yo invito a esas señoras, señoritas, amas de casa, que están todo el día trabajando, todo el día en la calle consiguiendo el dinero para los tupes, los hijos, y nosotros estamos con la botella en la mano porque no podemos estar de otra forma. Que cuando procedan, que procedan bien, que se olviden de todo, porque hay que dar un excedimiento a nosotros mismos. Gracias. Gracias. Gracias.